¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo, yo soy Olvaed y este es el final del curso de mezcla y masterización. Hasta este punto quiero decirles que en verdad no me he guardado absolutamente nada. Todo lo que sé, todo lo que he aprendido a lo largo de 14 años de trayectoria, de estar experimentando, leyendo manuales, viendo también vídeos, haciendo ingeniería inversa, etcétera, etcétera. Todo lo que sé lo he compartido con ustedes. Créanme que si llegan a ver otro curso de mezcla, vídeos en YouTube o en cualquier otra parte de Internet, cualquier cosa que ustedes puedan ver que aparentemente sea nueva o que sea diferente, va a ser un derivado de todo lo que ya les enseñé en el curso o alguna combinación de las técnicas que ya han visto. Realmente aquí lo que hace mucho la diferencia es, y lo estuve repitiendo a lo largo del curso, esa capacidad de tomar decisiones y poder definir, ¿no? ¿Cuándo poner un ecualizador? ¿Cuándo poner cierto compresor? ¿Qué ajustes ponerle? Porque las técnicas ya las conocen, los plugins, aunque varíen algunos de sus controles o cómo se ve la interfaz, todo funciona igual. No importa si es nativo de cualquier DO, no importa si es externo, no importa si es free, lo que sea. Llegan a cambiar algunas cosillas, ¿no? De repente de su programación, pero realmente aquí lo importante es el conocimiento y cómo lo van a aplicar. Así que no queda de otra más que ponerse a practicar muchísimo, entrenar su oído y eso es lo primordial. Ya después viene conseguir un poco de equipo, ¿no? La interfaz, audífonos, a lo mejor los monitores, acondicionar un poco el estudio, pero créanme que teniendo una computadora, unos buenos audífonos es más que suficiente para poder comenzar a practicar y de hecho se pueden lograr muy buenas mezclas y también obviamente masterización. Me gustaría que me dijeran en los comentarios qué les pareció el curso, si creen que faltó algo, que algo no estuvo bien explicado y con esto quiero también decirles que se cierra una etapa dentro del canal. Parte de lo que yo buscaba era cubrir las necesidades básicas de cualquier productor de música sin importar el género y creo que con esta serie, este curso lo he logrado porque ya tenemos teoría musical, tenemos uso de FL Studio, diseño de sonido, uso avanzado de FL Studio y mezcla y masterización. Esto cubre todas las etapas para que puedas aprender a hacer tu música profesional desde cero, desde no saber absolutamente nada hasta poder tener un track que esté perfectísimo para poder mandar a los sellos, poder distribuir o tú mismo desarrollarte como un artista independiente. Y aunque el curso fue gratuito, quiero que sepan que algo como esto los invito y que investiguen un poquito en páginas como Udemy, por ejemplo, en Cursera, no sé, hay otras páginas también en inglés. Solamente investiguen un poco cuánto cuesta un curso de estos y lo costoso que es solamente para que aprecien un poco y que sepan que la mejor forma de agradecerlo no es otra más que dejando sus comentarios, su like y sobre todo compartiendo. Compartiendo es como ayudan a que este conocimiento que ya está aquí y aquí se va a quedar llegue a muchas más personas para que todos puedan alcanzar lo que están buscando sin necesidad de gastar mucho dinero. Y bueno, de todas formas, si a ustedes les nace apoyarme, los invito a que vean el botón que está aquí abajo en la parte de la derecha, por ahí aparece, al lado del botón de suscribirse dice unirse. Ahí ustedes le pueden dar clic y es algo así como una membresía, algo mensual, como tipo Netflix, pero de producción musical. Con esto ustedes me pueden apoyar ya desde el punto de vista económico y aparte ustedes van a obtener algunos otros beneficios, como por ejemplo samples, también imágenes de esas que subo en Instagram en alta calidad, presets, también van a poder obtener plantillas y muchas más cosas que a ustedes les van a servir para que sus producciones todavía puedan seguir mejorando. A partir de este punto, los siguientes cursos ya no van a ser tanto en cosas generales, sino que bueno, ya me voy a empezar a enfocar en lo más específico. De hecho, actualmente está subiéndose todavía el curso de Future House desde cero. Se los voy a dejar por aquí arriba a la derecha. Y de ahora en adelante voy a hacer más cosas de este estilo que ya son muy específicas. Cómo hacer un género musical, cómo hacer una base, cómo mezclar algo muy específico, porque a veces me piden, oye, cómo mezclo tal cosa. Bueno, ya vieron el curso de mezclimasterización. Con esto ya saben todo en general, pero de repente los géneros tienen ciertas cositas que son muy de ese género. Y pues bueno, ya con los siguientes videos voy a empezar a enfocarme en cosas específicas. Y me va a servir mucho que ustedes en los comentarios me vayan sugiriendo, sobre todo qué es lo que es tendencia, de qué género les gustaría ver, a lo mejor algo que haga cierto artista, cosas por el estilo. Por último, quiero darles las gracias por haber llegado hasta acá. No todos llegan al final porque creen que es fácil, pero bueno, si tú llegaste hasta acá, felicidades de verdad por haber terminado el curso. Muchas gracias por haberme apoyado a lo largo de estos videos. No olvides compartirlo, suscribirte, activar la campana de notificaciones porque los videos van a seguir viniendo cada vez con mucho más material y más variado. Eso sería todo por este video. Muchas gracias por haberme acompañado. Nos vemos en la próxima. Chau.